Bien, regresamos. Jorge Rafael, bueno, le preguntamos al diputado si el rechazo a esta ley de la juventud, pues fue un mensaje al secretario y con cariño, ¿no? A Jorge Meseguer, nuestro candidato a la presidencia municipal y futuro gobernador. No, no, yo creo que estás mal. Mi presidente municipal, porque tengo la ilusión y la confianza de que vamos a seguir. ¿A poco Marisela, con el apoyo de Malio, va a ser la presidenta de Cuernavaca? Digo, porque Malio ya dice que anda muy, muy, muy cerquita de Marisela Sánchez, hija. No, yo creo que la vida da sorpresas, el partido revolucionario institucional también da sorpresas, y por ahí podemos tener una sorpresa y seguir conservando el municipio de Cuernavaca, que es el referente en el Estado. Por ahí también creo que tenemos muchas posibilidades, vuelvo a recalcar, de poder recuperar varias alcaldías. ¿En esta recuperación de varias alcaldías que usted está previendo, Graco es su mejor aliado? Yo creo que definitivamente sí, definitivamente sí. Yo creo que qué bueno que se dio la alternativa, qué bueno que tuvimos dos poderes, dos administraciones de acción nacional. Hoy estamos teniendo una administración del PRD, y creo que hay que hacer comparaciones, dice que las comparaciones son curiosas, pero creo que es necesario, y analizar estamos mejor que hace 18 años. ¿Con Carrillo Leal, con Ford, con Pará de Parú? Sí, a pesar de todo. Creo que en aquel entonces no teníamos este terror a salir a la calle, no teníamos esta preocupación tan grande cuando salen nuestros hijos, cuando salen nuestros nietos. Creo que a pesar de todo, siempre, siempre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional han sido mejores. Creo que ya es tiempo de que se quiten el discurso tan trillado, de que es el resultado de 18 años toda la inseguridad. Yo creo que es el resultado de... Que ya son gobiernos, que les caigan. Ya son gobiernos, que deben de aceptar los problemas y que deben de resolver los problemas de la misma sociedad. Jorge Rafael. Hablando de seguridad, ¿qué posibilidades hay de que realmente se le pinquen responsabilidades al gobernador? Tomando en cuenta una cosa, que es omiso. O sea, el problema es la omisión que está haciendo, porque bueno, apenas el came out, la hubo como 5 o 6 muertos y levantaron tan rápido que nadie se dio cuenta, ¿no? Bueno, según no se dieron cuenta. En el equipo no, a la parte de recursos, ¿no? Así es. Que por cierto, son gente de Tamaulipas, hay que alertar, un grupo de tamaulipecos se vino a vivir aquí a Casas Geo y 6 gentes eran las que intentaron secuestrar a este muchacho Bustos, de Aden de Cuilco. Él se defendió y finalmente mató a uno de los 6 personas secuestradores, ¿no? Sí, entonces, hablando de inseguridad, ¿qué posibilidades hay de que se le pinquen responsabilidades al gobernador o a su gente que en este caso, bueno, tendría que ser Jorge Meseguel, porque no es el que está subiendo prácticamente todo, ¿no? Pero yo creo que, Jorge, con este congreso, no. Perdón, 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 perdón. ¿Me estás diciendo todo? No, perdón, señor, es que no tiene mayoría. Perdóname, Isaac, que te lo diga, pero en este congreso no veo posibilidades. Mira, yo creo que nada es imposible. A mí lo que me preocupa no es de hacerle juicio político al gobernador o no hacerle juicio político, eso sale sobrando. A mí me preocupa que nos digan que tenemos un 45% o un 46% de merma de inseguridad en el Estado que los secuestros en comparación del año pasado estamos en un porcentaje muy importante y yo veo y escucho a mi gente... ¿Esto es el día de Morados, no es cierto? No, no es cierto, no es cierto. Que vengan a Cuautla, que vayan a Ayala, y bien lo decías tú, aquí asesinatos en Ayala, asesinatos, ¿por qué? Porque se resistieron al secuestro. Entonces, que no nos engañen, que no nos engañen, las cosas están mal. Nuestro grupo parlamentario ha pedido la intervención de la Fuerza Federal, nuestro grupo parlamentario le ha dicho al Ejecutivo que por favor, para darle seguridad a todos, a todos los morelenses, que se intervenga el gobierno federal y si él... ¿Nos está dejando huérfanos del gobierno federal a ustedes? No, definitivamente no, ellos nos dicen, ellos nos dicen. En Michoacán, Fausto Vallejo no le pidió a Enrique Peña que interviniera, Enrique Peña llegó e intervino. Aquí no es necesario que el gobernador le pida la intervención a Enrique Peña, o también lo estarán dejando ahogar, lo estarán dejando ahogar. A Herubiel no le pidieron permiso, bueno, llegaron Morelos que lo estarán dejando ahogar en su propia inseguridad, esa es la lectura general. No, yo creo que nuestro grupo parlamentario, tenemos ya la cita con la Secretaría de Gobernación para plantear lo que realmente está sucediendo en Morelos. ¿Cuándo vamos? Vamos la semana que viene, por lo menos yo voy la semana que viene, para platicar lo que realmente está sucediendo en Morelos, y que no se engañen con las declaraciones de los diarios de que está bajando el depuesto, de que está bajando la seguridad. En Morelos seguimos mal, en Morelos seguimos mal y que no, también por ahí yo escuché que la marcha del día primero de abril, tres mil, cuatro mil, gente, eso tampoco es cierto. Yo te puedo decir que esa marcha rebasó los diez mil personas y que tampoco la hagan menos. Y que fue resultado de toda la inconformidad de toda la ciudadanía morelense. Muy bien, bueno, pues vamos llegando al final de esta información. Digo, ya lo que usted quiera decir de su labor legislativa, yo ya tenía que preguntarle todo, excepto una cosa. Bueno, eso lo arreglamos después. Quedó pendiente lo que me decían de la ley de la juventud. ¿Así que pasó? ¿Para secretario con cariño? No, no, definitivamente no. Creo que un objetivo de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido, es el bien, el bienestar de todos los morelenses. Estamos legislando, no para Isaac, no para ningún diputado en particular, estamos legislando para los morelenses, tratando de hacer y de aprobar todo lo que beneficia a los morelenses y nuestras votaciones haciendo marca. Muy bien. ¿Por qué no fuimos? No fuimos porque nuestro compañero diputado, Antonio Rodríguez Rodríguez, el cual forma parte de la Comisión de la Juventud, no había firmado el dictamen. No había firmado el dictamen. ¿Por qué? Porque en ese mismo día lo sube el orden del día, petición del compañero diputado, Jordi Meseguer, lo sube en ese instante sin darnos la oportunidad de hacer aportaciones. Él dice que sí, pero nuestro compañero diputado, Antonio Rodríguez Rodríguez, no lo firman otros diputados. Entonces no podemos sacar nada de acuerdo, no podemos sacar nada que no esté planeado, que no esté organizado y que esté consensado y estemos plenamente convencidos que es lo mejor para toda la juventud de Morelos. ¿Ningún mensaje político para el secretario de gobierno? Creo que el mensaje es de que se den cuenta que las cosas de Morelos en el campo no están bien, en seguridad no están bien y que nos pongamos a trabajar. Muy bien. Isapi Vittel de Rivas, presidente de la Junta Política y el Gobierno del Congreso del Estado, dice que no es el gobernador chiquito, es el presidente ahorita. Gracias por venir aquí. Es una manera diferente de informar. Espero que te hayas sentido cómodo y que no sea la primera ni la última vez. Buena pausa. Regresamos con más al Diverso Noticias. Regresamos con más al Diverso Noticias.